¿Qué triste se siente el amor cuando eres rechazado? ¿Qué triste esperan los demás sin pensar que tú eres el peor de todos? ¿Qué no te importa el qué dirán si nadie ha caminado por los caminos que tú has ido y las guerras que tú has enfrentado? La fragilidad te hará más fuerte Amanecerá en la soledad La debilidad traerá la fuerza La felicidad se encuentra donde estás Se encuentra donde estás No te fijes en el dolor Si todos han fallado Y si no encuentras solución Respira que no es un pecado Oh, regálate un poquito de gracia Oh, no es débil el que cae Sé que no se levanta La fragilidad te hará más fuerte Amanecerá en la soledad La bebida traerá la fuerza La felicidad se encuentra donde estás 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 Se encuentra donde estás